¡Suscríbete al canal! 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 por analizar bien las asignaturas, porque desde mi experiencia, porque yo creo que he sido siempre la que ha cometido los primeros errores y por eso hay gente que hace las cosas bien, yo una de las veces, la vez esa que me quedé sin plazas, leí gestión y administración pública y dije, ay que bien suena, suena como a oficina, no sé, no sé, tenía 18 años y era una perdida de la vida. Esa carrera que yo elegí a lo loco tenía las mismas asignaturas que la carrera que yo descartaba, que no quería entrar. Posiblemente tenga un nombre muy apetecible o que os parezca que es la releche, pero mirad bien las asignaturas porque puede ser que luego por dentro su cuerpo, el cuerpo de la asignatura sea horrible y tengáis claro que no queréis hacer una carrera como esa. Y luego cambiarse de carrera es un rollo, cada vez es más difícil porque te ponen muchísimas pegas y hay que hacer muchos más papeleos que si realmente decides entrar. Luego conoces gente que te da pena dejar y a lo mejor ya te quedas en la carrera solo por no dejar a esa gente y vives amargado. Dedicad un ratito antes de elegir bien la carrera que vayáis a, la que vaya a determinar vuestro futuro. Cuarto consejo. El cuarto consejo es elemental, pero ya no solo para elegir una carrera, sino para todo. Desde que tenemos internet, internet lo sabe todo. Todo, todo lo que vosotros queráis saber. Siempre habrá libros, siempre habrá personas más, no sé, que os puedan orientar, pero internet lo tiene todo. Siempre es conveniente que os metáis en internet y busquéis foros, busquéis opiniones, busquéis consejos, metodología de estudio, libros, todo eso os va a venir súper bien, súper bien para los años de carrera. Entonces, yo siempre antes de elegir una asignatura, de elegir un profesor, en primero seguramente os lo planteen tal que así. Estas son tus asignaturas, tus profesores y tu grupo y no puedes elegir. Pero a partir de segundo es muy conveniente que os metáis en internet, en los foros de vuestra universidad y leáis comentarios sobre profesores, sobre asignaturas, sobre libros, porque os van a venir súper bien. Unos dirán unas cosas buenas, otros destacarán otros aspectos negativos, pero siempre es muy, muy, muy conveniente tener en una balanza todos los comentarios positivos y los negativos y valorar siempre con vuestra opinión. Y además, si suben apuntes, si os pueden añadir material, si os pueden dar consejos sobre libros o lo que sea, genial. Todo lo que os vayan dando, partiendo de vuestra base, que seguramente será cero porque entráis en la universidad de nuevas, todo lo que os vayan dando siempre os enriquecerá para vuestro futuro en la carrera y siempre será muy, muy, muy positivo. Vamos allá con el quinto consejo y este consejo lo quiero dividir en dos. Por una parte, quiero deciros, bueno, quiero que tengáis claro que tenéis que ser realistas. A día de hoy, sacarse una carrera puede ser lo más caro que te puedes echar a la cara. Y bueno, si queréis hacer un máster ya ni os cuento. Para todas aquellas personas que tengan la gran suerte de que se lo pueden permitir, se lo pueden pagar sin ningún tipo de problemas, perfecto, vosotros no entráis en este grupo. Pero si sois de los de mi acera, es decir, de los que tenéis que trabajar sí o sí y en varios trabajos para tener una carrera o para pagaros una asignatura o dos o tres o las que queráis, no hablamos ya de segunda matriculación porque entonces... Bienvenidos entonces al mundo pobre. ¿Qué quiero decir con esto? Ser realistas, ¿vale? Tenéis que ser realistas ante todo. Si yo hubiese sabido la que me iba a caer encima hace tres años, seguramente no hubiese estudiado una carrera. Sí, qué bonito, muy gratificante y queda muy bonita la orla en la pared de tu casa. Y tus padres estarán súper orgullosos de ti. Tener en cuenta que te puedes arruinar directamente por todo lo que vas a tener que pagar y todos los dolores de cabeza que te va a entrar por ese rato. Si tenéis una situación complicada en casa o no muy... Que vayáis echando billetes por la calle, por así decirlo, que supongo que será la gran mayoría de España, no hace falta tener una carrera para ser una personalista, para ser una persona valorada, para que tu familia se sienta orgullosa de ti y tú también. Si creéis que no vais a poder con la carrera, ya no económicamente, que si no vais a poder económicamente no la empecéis, porque os vais a quedar con las ganas. Pero si ya tenéis claro que a lo mejor vuestras aptitudes van a ir por otro lado, es decir, mira, yo quiero ser actor, quiero ser bailarín, quiero ser músico o quiero ser lo que sea, pero tengo que estudiar una carrera porque si no no voy a ser nadie. Olvidaos de la historia esta que os habéis montado, porque podéis ser lo que vosotros queráis siempre, tengáis una carrera o no. Entonces, parece que estoy enfadada y todo. Es que me indigna. No, no. De verdad, chicos y chicas, tened claro siempre si vais a poder costearos una carrera y si vais a poder emocionalmente terminarla, el tiempo es lo más valioso que tenemos en este mundo y lo más caro, por así decirlo. Si vais a tener que trabajar muchas horas para costearos la carrera, como es mi ejemplo, y no vais a poder ir a clase, valorad la situación. No escojáis muchas asignaturas que realmente luego vais a tener que repetir y os va a salir muchísimo más caro. O elegir otro tipo de estudios. Podéis hacer estudios a distancia, que son carreras igual. O sea, la UNED te da una facilidad. Bueno, facilidad. Yo reconozco que muchas asignaturas me las he estudiado por la página de la UNED, porque no he podido ir a clase y no he tenido apuntes. Entonces, la UNED son unos estudios geniales, que podéis hacer a distancia. Os van a salir mucho más baratos y son una carrera, es una carrera igual, ¿vale? Tiene el mismo prestigio. Por otro lado, habéis decidido meteros de lleno en la carrera, podéis costearosla y mentalmente estáis capacitados, perfecto. Entonces, mi consejo es sed pacientes, ¿vale? Porque esto es una escalera, o sea, es poco a poco. El primer día que lleguéis a clase, seguramente os parezca que estáis en un mundo nuevo. Ya no estáis en bachiller, los profesores ya no te van a preguntar si has hecho los deberes o si te ha costado mucho estudiarte un tema. No, vais por libre. Sois vosotros, vuestros propios profesores y vuestros propios administradores. Y sobre todo, no os sintáis ridículos. Yo el primer día que llegué a clase, bueno, el primero no, a lo mejor el tercero, el cuarto, había gente que preguntaba cosas que yo me quedaba como diciendo... Soy tonta. No me podía creer que se remontaran a los tiempos del hilo negro. Es decir, yo decía... Yo no sé de qué están hablando. Es que esto no lo he estudiado yo. Es que esto no lo he visto en la tele. Me empecé a agobiar de una manera que decía... Como me pregunta el profesor, me pongo a llorar aquí directamente. Entonces, no os preocupéis. Entonces, no os dé vergüenza intervenir en clase. Que eso seguramente serán puntos muy positivos para vosotros. No os dé vergüenza preguntar. Hay profesores que van a machete. Y tienen contestaciones que dices... Bueno, me ha ya matado en este momento. Y claro, son clases muy grandes. Y seguramente todo el mundo se gire a mirar qué has preguntado, por qué lo has preguntado. Y cómo eres y mucha gente a lo mejor se ríe o lo que sea. Que os dé igual. Que os dé igual. Que es que... ¿Qué te importa a ti lo que piensen los demás? ¿Vale? Tienes que ir a tu rollo y preguntar las cosas que realmente te vayan a servir para un posible examen, un posible trabajo o tus apuntes. ¿Vale? Tenedlo claro. No os dé vergüenza preguntar lo que sea intervenir en clase 100%. Bien, yo soy de las que me moría de vergüenza si tenía que hablar en clase. Van pasando los años y me da igual. Me da igual ya lo que tenga que preguntar. Me da igual si tengo que... Me da igual. Me da igual. Siempre serán puntos positivos. Y si por el contrario os da muchísima vergüenza y os vais a morir, Pedir tutorías. Tener clases... O sea, tener clases particulares con vuestro profesor. Y preguntar todas las dudas y quedaros a gusto. Que seguramente el profesor lo va a valorar muchísimo. Y ahora estos tres últimos consejos. El sexto, el séptimo y el octavo van para aquellas personas que ya tienen claro que van a estudiar una carrera. Y si es así, os animo. O sea, os animo 100%. No tengáis miedo. Ida por todas. Sed los mejores o por lo menos intentadlo. No os quedéis en el camino de pasar indiferentes. No, nunca. Nunca hay que ser indiferente en esta vida. Siempre esforzaos 100% y dejaos la piel. Aunque luego esté mal. Pues... Es que es así. Todos hacemos las cosas mal una vez, dos veces, tres veces. Hasta que lo mejoramos y aprendemos a hacer las cosas bien. El sexto consejo. Organizarse. En esta vida lo más importante es ser organizado. Tener organizada tu vida y seguramente ya tienes mucha parte ya hecha. Os recomiendo que os compréis una agenda, un calendario, una pizarra. Lo que os dé la gana. Pero que tengáis bien organizada la semana. Y dediquéis siempre, 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 siempre un mínimo para estudiar. Siempre. Si repasáis todos los días lo que dais en clase o una ampliación que vosotros busquéis en otros libros, un apuntes, tenéis el 70% de la asignatura ganada. De verdad. Si os ponéis el día 1 será mucho más fácil que si os ponéis la semana de antes. Os ponéis una semana antes de estudiar y la habéis pinchado ya. O sea, es que la habéis pinchado. ¿Vale? Entonces, compraos una agenda, compraos un calendario y apuntaos los trabajos, las tutorías, las horas de clase, etcétera, etcétera, etcétera. Y os va a ir súper bien. Os lo aconsejo. Y ya no sólo para los estudios, sino para vuestra vida. Porque tenemos mil historias en la cosa. Tenéis mil historias en la cabeza y es muy difícil acordarse de todo. Así que si lo tenéis apuntado, seguramente será mucho más fácil. Séptimo consejo. Os voy a dar tres palabras fundamentales para vuestra formación universitaria. Dedicación, constancia y rutina. Esos son tres pilares que os van a sostener durante toda la carrera. Dedicación. Lo que os digo, dedicad siempre un mínimo. Porque si trabajáis va a ser un poquito más complicado. Pero es así. El que trabaja y estudia tiene que esforzarse el doble. Constancia. No lo dejéis. Aunque un día podéis dedicar una hora y al día siguiente diez minutos, constancia. Y sobre todo rutina. No perdáis la rutina. Perder la rutina de estudio es lo peor que os puede pasar. Porque luego cuesta muchísimo ponerse de nuevo. El octavo consejo. Que es, yo creo que el mejor. Disfrutad y no os amarguéis. Como si os atragan de la carrera, estáis perdidos. Porque ya os va a parecer todo. Va a parecer que los profesores os hablan en chino. Que vuestros compañeros están haciendo trabajos. Y están cogiendo apuntes que vosotros a lo mejor ni habéis entendido. Puede ser la mejor etapa de vuestra vida. Tampoco os esperáis. O sea, por favor. No os esperéis que vais a llegar a la universidad. Que vais a abrir las puertas y vais a ver gente borracha tirándose por los pisos. Y que va a ser American Pie. Porque no. Eso es en Estados Unidos y a veces también lo dudo. Las fiestas llegarán. Seguramente si os lo montáis bien y os apuntáis a actividades, que es lo mejor que podéis hacer. Apuntaos a todo. Aunque luego os desapuntéis. Si os podéis apuntar a rugby, a volei, a fútbol. Es donde más vínculos se crean con la gente de la universidad. Y donde más contactos vais a hacer. O sea que es lo mejor. A fútbol sí que me apunté. Pero duré una semana. A teatro me apunté también. Y duré... No me acuerdo. Pero también me fui. Pero bueno, me lo pasé súper bien siempre. Siempre he disfrutado muchísimo de todas las experiencias que he vivido. Y si os lo montáis bien, vais a pasar la mejor etapa de vuestra vida. Vais a conocer seguramente amigos para toda la vida. Deseo de verdad que os vaya súper bien. Si alguien me quiere dejar algún comentario sobre su experiencia o alguna pregunta, por favor. De verdad, cuando leo algún comentario vuestro, se me ilumina la cara y soy feliz. Porque eso quiere decir que veis mis vídeos y que habéis perdido un poquito de vuestro tiempo en ver mis vídeos. Y para mí eso me enorgullece que te mueres. Yo estudio en la Complutense, estudio derecho y a lo mejor os puedo ayudar. Y si os pudiese ayudar, estaría súper feliz. Para la gente de septiembre, no os desaniméis. Siguen quedando sin natura, o sea, carreras libres. Y si os quedáis para septiembre, elegid una carrera que se asimile un poco a lo que queréis hacer. ¿Vale? De verdad, que os va a salir todo súper bien. Empezad con 100% energía, pero no la perdáis porque siempre empezamos en la carrera como si no... Aquí estoy yo y me como el mundo. Y a los... Literalmente, a las dos semanas estás ya tirado en el sofá. Echadle muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas porque eso va a determinar vuestro futuro. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.